hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de américa versus tigres estamos hablando de un partido amistoso de la liga mx 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 13 horas para méxico panamá 14 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 15 horas argentina 16 horas en españa 18 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de américa versus tigres ok amigo noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de tú dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que aquí lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se va a dar en el estadio alamodome que sabe que es el día sábado 10 de julio del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios ya saben sábado 10 de julio un partido amistoso de la liga mx más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2021 bueno amigos noticias más adelante más información está la información que les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo no 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 no